CREZCO Los días ya no dejan de pasar Y los segundos no descansarán Ni siquiera por un momento Ahora entiendo Que las cosas pueden terminar Solo el presente es lo que quedará Y lo demás serán recuerdos Yo no quiero Ser un mártir Del pasado Ser un mártir Sabes bien que tienes miedo a crecer Todo pasa en un segundo enlace Y es difícil no pensar en volver Ya es muy tarde para reconocer Siempre pensamos que eso no se iba a acabar En esta vida todo cambia y sigue Es algo natural y imperceptible Y el tiempo no va a esperar a nadie Es algo inevitable Solo sigue adelante Sabes bien que tienes miedo a crecer Todo pasa en un segundo enlace Y es difícil no pensar en volver Ya es muy tarde para reconocer Ya es muy tarde para reconocer No puedo detener No puedo detener ¡Suscríbete al canal!